Caos en el centro de Bogotá. La situación en el lugar es alarmante. Las autoridades hallaron hasta salas de tortura. Abusos contra niños, casas de tortura y expendio de drogas hacen parte del día a día. Entrada al infierno. República independiente del crimen. La calle más peligrosa de Bogotá. Por varias décadas, la mala fama del barrio El Bronx, en el centro de la capital colombiana, fue en aumento. En el sector, se calcula que al día podía venderse hasta 40 mil dólares en droga. Eso sin contar con otros negocios ilegales como el tráfico de armas, la trata de personas y prostitución de menores. En 2016, fue necesario un megaoperativo de más de 2.500 policías para entrar y desmantelar las redes criminales que crecían en su interior. Lo que se encontró dejó a las autoridades sin palabras. En este barrio tomado por la droga y el crimen, ¿es posible que crezca algo de amor, amistad y esperanza? La nueva serie que presenta Teleamazonas parte de esta dolorosa realidad para contarnos cómo personas de distintas clases sociales luchan por sobrevivir en estas calles. Venga, gobelo, y usted teniendo familia con platica, gente que lo quiere, usted que hace aquí, socia, lo llena. Venga, gobelo, porque yo tenía plata y todo, pero ella no me quería, ¿cómo me quieren esto? ¿Y será que esto sí nos quiere? He pasado tanto, mi amor. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Julián es una joven hogareña, tranquila e inocente, que cae en las mentiras de un criminal. Ese error cambiará su vida por completo. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Bienvenida al Bronx, Dios mío. Esto no puede ser. Tienes dos opciones, ¿eh? La primera, te portas bien, la pasas bien, disfrutas y ganas billete, mi amor. O la segunda, te portas mal, la pasas mal, te toca hacer lo mismo y no ganas ni mierda. ¿Ah? ¿Tú al dices? Pero incluso en los lugares y momentos más oscuros, se puede encontrar una luz de esperanza. Se lo suplico, ayúdame. Si usted me hace caso, así hace las cosas como yo le diga, de aquí salimos, pero con paciencia. ¿Cuándo? Mire, aquí todo el mundo sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Esto es el brunto. Lo que pasa en el Bronx tiene influencia en toda la ciudad, incluso en las más altas clases sociales. Oiga, requiero de sus buenos servicios. Bájale, hombre. Bájale porque te estás pasando ya. Oh, yo manejo los tiempos. Yo ya le he visto la cara de frente a ese demonio. Es solo para pasar este trago a mano. Juliana. A partir del 23 de octubre a las 10 y media de la noche, seremos testigos de cómo, en el barrio más peligroso de Bogotá, Juliana y todos a su alrededor intentarán hasta lo imposible para vencer las adversidades y, finalmente, salir del Bronx. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video